Hola que tal, como están amantes de coleccionismo Hoy les traigo la figura de Kami, de la línea Bishoku La marca Kotubukiya, de ahora juego Street Fighter Bueno ustedes saben que Kotubukiya es una marca muy alta calidad Sus trabajos son muy buenos Es como pueden apreciar a Kami Esta en una pose de victoria Esta figura yo la adquirí en preventa Por eso adquirí un precio muy cómodo Como ustedes saben todas las figuras de Kotubukiya que salen a la venta Tienden a subir el valor El precio después de 2 o 3 meses o después de que se acaba el stock Se eleva bastante, entonces Ahorita esta figura creo que si está un poco más cara Y bueno, huele la pena bastante porque el trabajo de Kotubukiya es impecable Sobre todo en el esculpido, en los detalles, en la pintura Es un trabajo excelente Esta es una de mis curas favoritas Como pueden apreciar la caja Acá está el dibujo de Kami También es mi personaje favorito de Street Fighter Vamos a abrirla A ver Vamos a sacar a Kami Bueno, acá está Veamos que pasa con esta figura Esta figura Esta figura lo tiene todo Desde el material Desde el esculpido Los acabados en la pintura Bueno, desde que la posas esta figura Te puedes dar cuenta que lo tiene todo, ¿no? Tiene un excelente esculpido Un dinamismo increíble Los acabados Los acabados Los acabados de la pintura en el rostro Esa pose Bueno, Kami está en todo su esplendor en esta figura que Que produjo Kotubukiya Tiene un increíble esculpido Tiene un increíble esculpido La figura Como pueden apreciar Se puede ver los músculos Los músculos de la pierna Y los brazos Y la espalda Tiene un increíble esculpido Como digo Bueno Como pueden apreciar las figuras Están muy, muy guapas Eso tiene especial Las figuras de Kotubukiya Que son Que es Un arte, ¿no? Sobre todo Que se dan cuenta El esculpido del rostro Esa tirada Que tiene Es algo especial, ¿no? Que se ve Esa es la utilización Esa favorita Que parece Que te estuviera observando Bueno Eso es todo Espero Hacer Más unboxing Y Bueno Me quedo con esto Así que Gracias Hasta luego Nos vemos